Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ella. Vamos a una inhalación juntos y una exhalación, otra vez, inhala profundo. Me encantaría hacerlo de repente con mi madre, con mi padre, con mi hermana, con mi vecina, es que... Un saludo al sol. Gracias. Adiós, Verónica. Muchas gracias. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Qué bolsa? ¿La de Bilbao? Sí. Y ahora la coge por la noche. Hay que hacer un montón de grano secreto. Tipo que pasas el dedo y es como que lo notas, pero no sé. Lo he visto. ¿La de Bilbao? ¿Se hubiera así? ¿Oleís a Choto? Problema huerto. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Ha sido muy bien. ¡Ay, tranquilo! ¡Concíntelo! La semana pasada, sí, nombre claro. La semana que viene, digo. Pero muy bien. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Por favor, no os nos coméis a las ventanas. La estructura de esto para cerrarlo un poquito para que tenga sentido con lo que nosotros hacemos. Un segundo, ¿vale? Ahora vengo aquí. El martes hacemos... Un mes invierno. ¿Un mes? Dos meses y... Y esta es la de fiesta. ¿Estás enterándole con mucho? ¿Qué? Nosotras estaremos aquí... Hazme un gesto, ¿vale? Un reparto de temas y estará de fiesta con salme. ¿No te acuerdas? Martín. Martín. ¿Te vas a hacer en esos pum pum? Pues cuádralo. ¿Pero qué? Pam, 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 pam. Pues ya, defínelos. Por si me te quedas como... Sí, pero porque nunca llego. Sí, pero porque nunca llego. Es bueno. Eso sí. Eso sí. Y para allá. Está aplaudiendo. Tengo que sentir que... Esta última creo que era la mejor que he hecho, tío. Sí. Pues ya está, te quedaste con esta. Regístrala. ¡En un puerro de ahora nos vamos! Es un buen saberlo. ¿Qué ha sido eso? Tío, ayer... Juanjo, la de Juanjo, me parece elegante. Característica. Súper guapa. No, elegante. No, la nariz. Ah, mi nariz. En serio, tengo el pelo tan sucio. Hola, Julia. Hola, guapo. ¿Qué tal? Sí, lo tengo aquí preparado para dárselo, ¿eh? Excepción. Mi móvil, tío, lo he perdido. Me encanta, te he espantado. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Todos los chicos, chicos, por fin. ¿Qué tal, pues, Martín? ¿Qué tal, pues, Martín? ¿Qué tal, pues, Martín? Primero, Julio, el micro. ¡Ah! Te he dejado a la Baporni herido. Madre, mira los Baporni como están, ¿eh? Venga. Literalmente. Orgulloso. Te voy a hacer a la Baporni, eso. Está de culo. Dime. ¿Listo? Hay a dos. Perdón. Picaros el pico. Y has ido, has ido a la mesa y no me has mirado. Y le decía a mi familia, yo es que no quiero ser cantante porque todos los cantantes se mueren. El Club de los 27. Cuando era pequeño. ¿Terracita? ¿Sabéis lo que es el Club de los 27? Vamos a la terracita. ¿Cuántos años tiene Nayara? ¿26? ¿Voy a hacer 27 en abril? ¡Ay, voy a hacer los 30! ¿Sabéis lo que es el Club de los 27? Es el Club de un montón de músicos y cantantes que se murieron a los 27 años. Muy famosos, muy famosos en plan, legendarios. Pero como que han muerto todos con 27 años. ¿Cuál es Alpóndica? ¿Vamos? Vamos, Taradira. Qué majo de manga larga. Es como un bebé. Yo llevaba de pequeño mangas largas. Y ya nunca más. Estoy muy cansado. Pero no hay sueño. O sea, de sueño es la misma. No sé. Sin ti. Pues los otros. Te apoya. Habla tú. Pero sí. Me da vergüenza, pero me la... Me da igual, ¿vale? Me da igual. María Urrutia. Aunque te esté dando la mayor vergüenza del mundo. Me da igual. Crezco feliz. ¿Vale? ¿Y a mí? ¿Hermana? También. Me da igual. María Urrutia. Alas Nemillán va para ti. Me da igual. Digo Nitsan. Dice Ujichon. Ujichon. Bueno, me querrá matar. Digo cámara Ujichon. No. Dilo. Va. No. No puedo. No me tiempo. Creo que tenemos a todo el colectivo. K-popper. K-popper. En contra. De Operación Triunfo 93. Yo recuerdo que canté un Dynamite de BTS. ¿Vale? Soy K-pop. K-popper. 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 Si me hubiera desde fuera, me querría tener nada. ¿Sabes la letra todavía? ¿Está bien? Si. Ding dong. Get up in the mud. Eso es el nombre. Sing some when I'm walking home. Jump up to the top of the broad. No, era. Ding dong. Call me on my phone. I see any game of ping pong. This is getting heavy. Can you hit a baseball? I'm ready. I'm as sweet as honey. You're this bitch to shame. ¿Cómo se llama? K-popper. Yo no. Ebae. Nanka. Yo cuando. No sé cómo es. Una angustia. O sea, muy heavy. No puedo decir. Wow. Pues no vale. Estás tú que eres como de mis más y más mejores amigos que, no sé. Y cantas eso. Tan brutal. En plan, tan bomba estelar desde el día uno. Yo me sentía fatal. No por eso, sino en plan por mí aquí. O sea, toda esa mezcla de emociones. Echa una pelota. Fue mi primera semana. Contigo no conectaba nada. No acuerdo. En plan era como, no estoy solo. ¿Eso qué era eso? No firma. No firmo. Se me lo notó mejor mi familia y mis amigas cuando salió Navidad. Que la primera semana sentían pena por mí. Y luego ya remonté. Es que es una angustia recordarlo. Una vez que tengo aquí. Una vez que tengo aquí. Tres. Siete. Diez. Puedes improvisar. La segunda. No, no, no ¿Eso es cazacillo? ¿Eso es una nueva composición? Se llama Gaitas en Vinagre ¿En? ¿Gaitas en? Vinagre No, Gaitas en el bosque ¿Cómo voy a mariarse mi canción? Agua Esto es Magallón En ese pabellón he tocado Tu madre, qué majao No, estoy haciendo el baile de esta gente de la J ¿Cómo estás haciendo el baile irlandés? ¿Cómo que sé? Ese pedo que yo... Ese pedo Esa ropita Y ahora sí Y ahora sí Y hacen como saltan y hacen como Y estáis bailando Del baile irlandés Y está ahí, ese pantalón está ahí Oh... ¡Oi, mi voz! ¿Es no? ¡Ya hemos! ¡Ah! ¡Ah, la noche! ¡Eh, loco! ¡Atatado, anonchacío! ¡Vámonos ya para casa! ¡Ay, mi alma! ¡Qué anochecillo! ¡Qué anochecillo! ¡Qué gaspa! Y se escapo de entre los trigos. Que sí, que hacemos que tú eres más guapo que yo. Ya lo sabemos.